11 y 15 minutos en la mañana, señores, a prepararse, porque a partir de este momento nuestras lenguas no tendrán descanso, porque llegó la sección que más nos gusta. Esto es Sermó... ¡La Tremolla! Ya va, lo único que habla es que se durvieron. Esto es... ¡Sermó! Por favor, esta Sermó... ¡La Tremolla! Por favor, ¡viernes! ¿Cómo están, muchachos? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo te va? ¡Orlando! ¡Orlando, ya tienes voz! ¡Ya, gracias! ¡Ay, gracias a Dios! Ya puedo comunicarme. Ya no necesitamos de aductor, Orlando. Bueno, señores, vamos a recibir a una invitada muy especial. Se trata de la mujer que tendrá la responsabilidad de conducir el espacio más candente de nuestras pantallas y que ha tenido un descanso para calentar esos motores y arrancar con todo. Por eso, recibimos con un fuerte aplauso a la nueva animadora de Sexo al Desnudo, Dani. ¡Daniela Franco! ¡Bravo! ¡Buenas! ¿Cómo están? ¡Hola, Daniela! ¡Bienvenida, Daniela! Cuéntame cómo te llegó esta noticia de ser la nueva animadora de una sección tan candente, tan polémica, tan controversial y tan querida por el público venezolano. Con tanto rating, con tanto rating. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación. Buenos días para todos. Buenos días, Venezuela. Bueno, yo estoy encantada. En realidad, para mí es un escalón más que estoy avanzando en mi carrera. Es algo muy importante, pues, preceder a alguien que dejó este programa tan querido y tan importante como lo fue Sexo al Desnudo aquí en Benevisión, como lo es Analicia Alba. Y para mí es un honor, nos estamos preparando, pues, como lo pudieron ver el viernes pasado, ya salió nuestra primera sección en el Noticiero Estelar a las 10 de la noche. Lo vamos a llevar ahora como una sección. Por ahora estamos en una transición, nos estamos acomodando, estamos revisando nuevos temas, pues, que a Venezuela también les interese, porque como duró tanto tiempo el programa, obviamente tenemos que refrescar un poco estos temas, ¿no? Bueno, pero bueno, ahí vamos. ¿Pero por qué te escogieron a ti? Exacto. ¿Qué características tienes tú para llevar esa sección? Bueno, mira, eso tendrán que irlo descubriendo poco a poco en el programa. En realidad, yo estoy encantada. Yo vine a hacer, pues, obviamente, mi casting y, pues, bueno... Pero tú eres actriz, ¿no? No, yo... ¿Tú eres animadora, locutora? Yo era animadora, yo era animadora de Canal I, yo era... Yo estuve como reportera de exteriores de un magazine que ellos tienen que se llama Y que hay de nuevo, que lo conduce Marisol Rodríguez, el Coco Sánchez. Y, bueno, nada, pues, estuve allí trabajando con ellos durante casi cuatro o cinco años. Y, bueno, nada, pues, se dio la oportunidad y yo encantadísima. Oye, espero que ya el programa no va a ir los viernes o los sábados en la noche. Creo que eran los viernes que lo pasaron en la noche. Los sábados. Primero los viernes, después lo pasaron los sábados. Si no, va a ser un segmento dentro del noticiero. Va a salir todos los viernes como una sección dentro del noticiero estelar a partir de las 10 de la noche. Va a ser una sección por ahora. No sabemos si más adelante lo vamos a retomar como un programa todos los viernes. Todos los viernes. Me llamó la atención saber cómo es la preparación para un programa de este tipo. Sí. Porque has hecho cursos de sexología. Has visitado tiendas que se dedican a las especialidades. Mínimo fue la obra de Norki Batista de Orgasmos. Mira, he ido a la obra de Norki Batista de Orgasmos. He ido muchísimo a la escuela de sexo de J.Lo. O sea, de verdad, he estado experimentando mucho. Cuando me dieron la oportunidad o la gran noticia de que iba a ser la próxima chica que iba a llevar esta sección... Bueno, yo dije nada. ¿Cómo fue la prueba? ¿Cómo fue la prueba? ¿Tuviste que hacer un casting? ¿Tuviste que hablar de estos temas abiertamente? ¿Analicia estaba presente también? No, no. ¿Analicia no estuvo presente? Estuvo presente pues nuestra... La persona que me llamó, que es la coordinadora de prensa, que es la encargada pues del noticiero, como ahora va a pertenecer esta sección al noticiero estelar. Entonces, bueno, nada, me pusieron en el pronto, me pusieron mi prueba a leer el orgasmo femenino. Entonces, bueno, nada, pues di como un poquito de sensualidad, de picardía. No estaba acostumbrada obviamente a hablar de estos temas en público, porque lo mío era pues más espectáculo. Pero bueno, sin duda uno se adapta a cada proyecto y para mí es. Quiero felicitarte personalmente porque, bueno, somos de los valles del tú y te conozco. Admiro mucho tu trabajo como animadora y de verdad me siento orgullosa de que estés en esta etapa de tu carrera. Además vas a estar también en el noticiero, te vimos por allí haciendo las cápsulas de vida y salud. También. ¿Cómo te sientes tú con toda esta horda de cosas nuevas en tu carrera profesional? ¿Cómo ha sido el recibimiento de tu familia con esta noticia? Porque para nadie es un secreto que a nosotras nos ven con una imagen un poco más de jóvenes, juveniles, y que ahora hables de sexo al desnudo abiertamente. ¿Cómo lo tomó tu familia? Claro, no fue fácil. Ante todo, pues, la parte masculina, pues, de mi casa. Mi papá como que, oye, hija, ¿no te da como un poco de pena? ¿Qué dicen tus compañeros? Y yo, bueno, papá, es algo normal, es algo que es un tema que no se debe hablar en tabú y es algo informativo, porque vamos a hablar de sexo informativo. Entonces, bueno. Hay que instruir. Hay que instruir. Y manejar también los términos, ¿no? Sí, importantísimo. También te acompañan profesionales a los que pueden hacer ese tipo de preguntas que tal vez para ti como moderadora sea un poquito más complicado llevar a manejar. No, Nati, por ahora no vamos a manejar especialistas. Va a ser, solo vamos a elegir un tema interesante, pues, que al público le interese. Y, bueno, lo vamos a ir despejando algunas dudas. Tú, precisamente. Vamos a manejar nuestras redes sociales, sí, pero no vamos a tener en estudio ningún especialista. Por ahora, porque es una sección corta, la estamos retomando así como una sección corta, como para que el público vaya otra vez. Calentando. Exactamente. Lo bueno para aprender mucho, eso está bien. Claro, por supuesto. Yo ahora estoy en modo esponja, como quien dice. No solamente que vas a aprender, sino que vas a educar. Lo bueno de estos programas o de estos segmentos que informan, son interesantes, pero informan también y la sexualidad forma parte de nuestra salud. Y de la responsabilidad, de verdad. Ahora yo te pregunto, antes del formato, evidentemente, era una producción ajena a lo que es el noticiero, era un programa que duraba una hora. Ahora, ¿cuánto tiempo va a ser la sección? ¿De cuánto tiempo? Va a ser ponte de unos dos, tres minutos, cuando mucho vamos a tocar. Vamos a abordar un tema en específico y, bueno, vamos a dar algunos tips, algunas, a despejar dudas. No, no vamos a aprofundizar. Dejó de ser un programa por ahora, hacer una sección dentro del noticiero. ¿Es vivo? No. Por ahora lo están grabando. A mí me encantan las preguntas que hace Luis El Villar, por eso lo dejo siempre para la parte final. Para que deje una pregunta o para irme al corte, Luis. La perlita. Daniela, ¿cómo eres tú fuera de la pantalla? ¿Practicas con tu novio esto que vas a hacer ahora con tu esposo? No me lo contestes ahorita, tienes como cinco minutos para pensar en tu respuesta, señores. Es momento de nuestro corte comercial. Al regreso, mucho más desarmó La Tramoya. Ay, Dios mío, Daniela. Ay, papá. Y seguimos con mucho más de La Tramoya, hoy con una invitada muy especial, Daniela Franco, quien es la nueva animadora de Sexo al Desnudo. Dejamos una pregunta en el corte anterior que hizo mi amigo Luis del Villar. ¿Te la repetimos o ya tuviste tiempo para pensarla? No, obvio, eres casada, tus amigas te piden consejos a la hora, fuera de, te estoy hablando de fuera de cámara. Claro, entiendo. Cuando estás con tus amigas, eres dicharachera de la parte sexual. No vayas a contar lo que te pregunté, Dani, ahorita. ¿Te piden consejos en estos temas entre mujeres? Bueno, sí, si supieras que yo soy una persona muy abierta, pues quienes me conocen, mis amigas, saben que yo en realidad les cuento mis experiencias. Claro, a mis amigas muy personales, pues hablamos de nuestras experiencias, nos aconsejamos un poquito, un poquito por aquí, puedes hacer esto, lo otro. Mira, no, esto trata de reducirlo un poco o hazlo más. O bueno, tratamos más o menos como de irnos conociendo y bueno, entre nosotras nos vamos aconsejando. Mira, a mi amigo le gusta esto. Ahorita estoy totalmente soltera, no soy casada, no tengo novio, no tengo perro que me ladre. Pero después de la pelada creo que vas a conseguir novio rapidito. Bueno, no, yo ahora estoy enfocada pues en este nuevo proyecto, aparte no solo es sexo al desnudo, es también vida y salud. Es un proyecto muy lindo que también analiza. Pero que los dos los tenían analiza, ¿no? Exactamente, que también analiza, posicionó muy bien con estos especialistas que en realidad estoy aprendiendo muchísimo la salud y la salud sexual que es tan importante. Daniela, pero antes de esto ya tú tenías una preparación, digamos, por ejemplo, en la parte de salud, por ejemplo, no sé, quizás en la parte de nutrición, ya tenías un conocimiento o apenas vas a hacer apertura para empezar a nutrirte y empezar a ofrecer esos conocimientos. Claro, apenas voy a empezar a nutrirme, pues yo en realidad en lo que me había enfocado era estar en un magazine, yo era pues reportera de magazine, pero bueno, sin duda uno con el paso va a ir aprendiendo. Pero me dio un poco de, claro, de susto tomar este nuevo reto, pero es un reto muy grande y bueno, lo asumo con toda la responsabilidad. Y la clave también está en la preparación y que te veas como que sabes de lo que estás hablando, del tema que estás manejando. Y es prepararte. Yo, este día a día, desde que me anunciaron que iba a ser yo, no he parado un minuto de estudiar porque eso es darle al público la seguridad de que quien está frente a la cámara sabe de lo que está hablando y que ellos se sientan pues también con la seguridad de que están aprendiendo sexo, informativo, no es solo hablar de sexo por hablar. Pero tú eres con, digamos, con el sexo a la espacata, te daba pena, te daba un poco de tabú hablar de eso o más bien eres relajada. No, no, yo soy muy relajada en realidad. Yo creo que eso también lo notaron a la hora de cuando me pusieron el texto del orgasmo femenino, de que toca tu cuerpo, toca, o sea, experimenta. Yo lo leí, yo lo leí, bueno, no lo interpreté, hasta ahora no lo hagan nada, no lo hagan actuando, Mariela. En redes sociales, hoy en día el contacto es muy cercano con todas las personas y eso es muy bueno, pero también es complicado y sobre todo si hablamos de temas como estos que te pudieras estar lista para algunas preguntas de repente fuera de lugar o personas que se confundan o se equivoquen y te empiecen a escribir por tus redes sociales cosas que tal vez no vienen al caso. Sí. ¿O estás lista para eso? Bueno, yo creo que uno nunca está listo para un comentario, tú sabes, esos ácidos que a veces hacen las personas que están pendientes de las redes sociales, pero yo los asumo con mucha tranquilidad. En realidad yo siempre absorbo todos los mensajes positivos. Y los te han lista para bloquear. Exactamente, se puede bloquear. Ya se han asomado unos cuantos por allí con algunos comentarios, pero bueno, yo todo bien recibido y siempre las buenas vibras para todos. Es un proceso de adaptación y yo creo que va de la mano con lo que estás viviendo actualmente, Daniela. ¿Sabes qué? Por cierto, quería también decirle a toda la producción del noticiero que fueron muy acertados porque tu imagen va de la mano con lo que venía ya produciendo a Alicia Alba. Eres una chica súper dulce que además va a tocar un tema, o sea, como que buscaron un balance ideal. No fue una típica mujer explotada hablando de sexo, no. Claro, entiendo. O sea, eres una niña súper dulce tocando temas de la intimidad que va a instruir. Pero fíjate tú que cuando estaba en Alicia, si ustedes están de acuerdo conmigo, ella que estaba en vida y salud y era una mujer con un tono de voz diferente. Y cuando estaba en el sexo al desnudo, era más picante, más fin, se desataba. ¿Tú vas a manejar esos matices en la conducción de estas secciones para diferenciarlos? Sí, Kelly, si supieras que, bueno, si pudieron haber visto nuestro primer reportaje, como podría llamarlo, que salió de Salud al Día, fue de la yuca amarga. Y pues es algo más informativo, porque en realidad... Oye, sí, que se está muriendo mucha gente. Guau, sí, tuvimos que justamente ayer hacer un nuevo avance sobre este tema. A la yuca amarga. A la yuca amarga. A la gente que ha fallecido mal. Sí, a la gente que ha fallecido mal. Sí, a la gente que está afectando a mucha población venezolana. Y claro, fue un poco más informativo, porque es informarle a toda Venezuela, pues, de esta problemática que nos está afectando. Y ahora, con respecto a sexo al desnudo, pues sí, tuve que darle un poquito un tono de voz, un poquito más del orgasmo femenino, un tono de picardía. Y claro, que obviamente, pues la gente se siente identificada que está viendo algo sexual. Que no es fácil. Daniela, quiero retomar la pregunta que hacía Daniela en el tema de, en cuanto a las redes sociales. Precisamente por el tema de analizarlo. Obviamente es inevitable que surjan las comparaciones. Sí, claro. Que diga que haya gente que diga que le gusta más ella que tú, o que le gustas tú más que ella. Entonces, también estás preparada para eso. Sabes que es un periodo de dos, tres semanas hasta que las aguas lleguen a su causa. Hasta que la gente se acostumbre. Sí, sí, claro. Yo sabía que esto iba a pasar. Sin duda alguna, Annalisa es una figura muy importante, pues, en el medio venezolano. Y pues, para mí ha sido un honor. En realidad, yo lo manejo de esa manera. Para mí es un honor estar en el puesto en el que ella estuvo, que me hayan elegido a mí. Y pudo haber estado otra chica, como ustedes dicen, con más preparación con respecto al sexo, a la salud. Y, bueno, me eligieron a mí y yo lo asumo con toda responsabilidad. Acepto todos los comentarios positivos, negativos, porque la gente siempre, cuando, como la sección tuvo tanto tiempo, siempre tiene a su animadora. Y, bueno, como que se adaptan a ellas. Y cuando llega alguien nuevo, bueno, no, no me gusta mucho. Sí, no tiene el filtro. Les pido que me den la oportunidad. Annalisa, te quería pedir ya para despedirte en esta parte de la tramoya. Invita a todo el público venezolano a que te vean en esta nueva faceta. Hoy. Hoy, ajá. En dos grandes conducciones de secciones muy polémicas y muy famosas en nuestro país. Claro que sí. Bueno, los invito a que me den la oportunidad de entrar a sus hogares con este tema de salud, que es tan importante. Van a salir unas cápsulas en el noticiero meridiano y matutino con respecto a la salud en general. Y los viernes en la noche, en el noticiero estelar, a partir de las 10 de la noche, estaremos hablando de sexo, aprendiendo de sexo en Sexo al Desnudo. Pues conmigo, Daniela Franco, mis redes sociales, arroba danifrancov. Acepto todos sus comentarios, algún tema que quieran que estemos allí conversando. Bueno, estoy abierta a todos y gracias por la oportunidad. Bueno, Daniela, muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Y todo el éxito del mundo. Bienvenciones. Es momento de hacer una pausa. Al regreso mucho más desarmó la tramoya con notas de actualidad. Y un caso de Jesús de Alba con Jordán. ¿Ya venimos? ¡Ay, Dios mío! ¡Déjenos ir por eso! No sé lo que le pasa conmigo, él ya no quiere bailar. Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la izquierda.